Esta planta que estamos viendo, esta es la fumaria capriolata. Esta planta es medicinal, es silvestre, florece en primavera hasta principios del verano. Esta planta nos ofrece propiedades depurativas y diuréticas. Siempre se ha utilizado desde su antigüedad para tratar afecciones de hígado y de riñones. Y también es buena planta para tratar la piel. Es una planta con efectos emolientes, lo cual es buena para tratar granos, forúnculos, abscesos y otras afecciones de la piel. Utiliza toda la planta, tallo, hojas y flores. Y cuando está en floración es momento de cosechar. Así que bueno, la vamos a cosechar y la vamos a secar. La vamos a utilizar en infusiones o en cataplasmos también. Así que otra planta para recomendar y para estar atentos si la vemos en el jardín. Gracias, nos estamos viendo.